Pedro Castellón Yo tengo una muchacha bonita Yo tengo una bonita muchacha Que vive en el pueblo de San José Cada vez que voy a visitarla Dice que se siente conquistada Y que ya no tiene pa' dónde coger Y entonces me pongo a acariciarla Y me dice nunca te olvidaré Y entonces me pongo a acariciarla Me dice nunca te olvidaré Soy acordeonista y parrandero Soy acordeonista y parrandero Y por eso es que vivo enamorado Y como soy un hombre obstinado Yo cuando me pego es despegado Si no encuentro el fin no me despego Yo sé que me gusta cuando quiero Si tengo un cariño conservarlo Yo sé que me gusta cuando quiero Si tengo un cariño conservarlo ¡Vamos, vamos, Charri! ¡En Santa Marta! Como las mujeres son plegadas Como las mujeres son plegadas Siempre hay que saberlas comprender Yo sé que no tienen con el alma Porque ellas tienen una parralla Que es para pescar y recoger Y yo tengo un manzuelo que en el agua Todo lo que agarra es pa' comer Y yo tengo un manzuelo que en el agua Todo lo que agarra es pa' comer Y yo tengo un manzuelo que en el agua Y yo tengo un manzuelo que en el agua Y yo tengo un manzuelo que en el agua Y yo tengo un manzuelo que en el agua Y yo tengo un manzuelo que en el agua